Hola, ¿cómo están? Espero que bien. La verdad es que hoy quiero compartir una alegría. La verdad es que pasó algo muy hermoso, increíble. Me llamó la subsecretaria del Ministerio de las Culturas para felicitarme por haber sido escogida como el premio de Artes de la Visualidad al Talento Joven, un premio a nivel nacional, Rodrigo Rojas de Negri. Y no sé, no tengo palabras de todo lo que significa para mí, para mi trayectoria, para todo el trabajo que he estado haciendo. Ustedes saben, de verdad, lo único que puedo decir es agradecer a cada una de las personas que me ha ayudado, que me ha apoyado, que ha confiado en mi trabajo y que ha estado ahí presente de una u otra forma. De verdad, les quiero mucho y de verdad, gracias por apoyarme, por creer en mí, por creer en mi talento, en todo lo que he hecho. Y ha sido difícil, súper difícil. Ustedes, más que nadie, saben lo que ha pasado y de verdad, solo agradecer y mandarle muchos cariños también a Verónica, a la mamá de Rodrigo Rojas. Entonces, nada, estoy así como en shock un poco, pero eso, les quería compartir esta alegría y esta emoción. Un abrazo.